Bueno, buenos días. Soy Jordi Ballester, CEO de Eficent. En la charla de hoy quería explicaros, pues, dar una visión del control de presencia dentro de Odoo y como ha sido un tema que empezamos a trabajar en ello hace más de un año, pues hemos tenido un viaje con una perspectiva un poco distinta y un poco original porque nos hemos convertido en fabricantes de una solución de control de presencia casi por casualidad. Y, bueno, quería daros una perspectiva de cuál ha sido nuestra experiencia y la visión que hemos ido recogiendo de, pues, cómo entendemos que habría que hacer el control de presencia con las herramientas que hay disponibles en Odoo. En Odoo, en la OCA y, bueno, pues al final de esta charla me gustaría también contar con vuestras opiniones y posibles contribuciones y experiencias al respecto. Bueno, comenzaremos un poco por la historia de cómo nos surgió este proyecto. Luego, explicaremos un poco brevemente el requerimiento legal. Pasamos a una perspectiva de la definición del horario de trabajo y cómo se define en Odoo. Cómo se registran o métodos de registro de las asistencias. Y luego, qué informes tenemos para el cómputo laboral y comparación del registro, digamos, de las horas de trabajo del empleado teóricas, comparado con las trabajadas reales. Pues, en primer lugar, nosotros nos gusta aplicar la gestión de la cadena de suministro en Odoo y es algo que siempre nos ha gustado muchísimo. Hasta el punto en que, pues, hasta desarrollamos una solución que ya compite con SAP y esto, pues, lo podéis ver en la página del Demand Driven Institute, donde ya hemos conseguido certificar una solución Efficientio basada en Odoo que, pues, permite a una empresa gestionar de forma muy, muy eficiente los flujos de la cadena de suministro, de supply chain, fabricación y distribución hasta el punto en que estamos, pues, ahí compitiendo con SAP. Además, pues, somos instructores en una metodología de gestión de cadena de suministro llamada Demand Driven. Lois y yo ya somos instructores y el resto del equipo, pues, está ahí avanzando para conversirse en instructores. Pero, llegado a un punto, también dijimos, bueno, pues, realmente, pues, decimos, aconsejamos a las empresas sobre cómo fabricar, sobre cómo distribuir, pero, joder, sabemos realmente de lo que estamos hablando. Y ahí teníamos esa, nos quedó esa cosilla de decir, bueno, pero si nosotros el día a día, tampoco estamos fabricando. De ahí surgió, pues, este concepto de eat your own dog food, que es, a ver, si estás aconsejando a alguien, ¿por qué no lo vives tú mismo? Y nos enganchamos en un proyecto a raíz de una necesidad de un cliente de, ¿por qué no vamos a fabricar algo nosotros mismos? Y nos pusimos a, pues, a coger el primer ejemplo que nos salió, que es que un cliente nos pedía un control de presencia. Pues, nos compramos unas impresoras 3D, nos pusimos a diseñar, y empezamos, pues, a trastear. Gracias a una primera iniciativa de Omar, que presentó en Barcelona, pues, un control de presencia que había hecho basado en Arduino, pues, ahí, pues, fue una buena fuente de inspiración. Empezamos a hacer, pues, trastear, y, pues, lo que quisimos es entender, gracias a este trabajo, a este ejercicio de fabricar y vender dispositivos, entender cómo funciona la fabricación en Nodoo, cómo se aplica y cómo funciona la fabricación en el mundo real. Intentar aplicar todos los conocimientos para nuestro propio caso de uso. Entonces, nuestros ejes de trabajo, ahora mismo, pues, están siendo la consultoría de supply chain, la parte de IoT nos interesa mucho, y desenvolver nuevos casos de usos de IoT, y, digamos, Odoo como tercera pata, que se integra con ambas partes. Y es algo que, pues, que nos estamos entreteniendo mucho y disfrutamos. Pasamos un poco a la perspectiva del control de presencia. Pues, el requerimiento legal, ya lo sabéis, hay que garantizar el registro horario de la jornada, hay que organizar y documentar el registro de la jornada, hay que conservar los registros durante cuatro años, pues, y esto ya es obligatorio, y ya lo habéis visto todos, pues, en los últimos días y en las noticias. Pues, hay una serie de infracciones, y se están poniendo, pues, cada vez más duros, y, bueno, podría ser entre poco o mucho en función de la gravedad. Bueno, ahí está un requerimiento que, para cuando nosotros empezamos, no teníamos, no estaba, y ahora, pues, se está poniendo la cosa más dura. Aplica a todas las empresas, por tanto, hay que ponerse las pilas. Pues, al final, ¿para qué sirve? Para medir, para medir la duración de la jornada, y también medir los descansos, las horas extraordinarias, pues, es una medida para protección al trabajador. Pues, entramos en, dentro de UDU, ¿cómo definimos el horario de trabajo? La habéis visto, y seguro que vosotros ya estáis familiarizados, pues, dentro de la ficha de empleado, entráis en empleado, y tenéis, pues, el horario laboral definido, pues, donde le podéis aplicar. Este trabajador tiene, pues, un horario de una jornada de cuántas horas a la semana. Dicen, bueno, pues, podrías pensar que está, pues, está correctamente definido. Un usuario administrador puede acceder, pues, a la definición de este horario de trabajo, ¿no?, y construir este horario semanal. Ping and Ponies. Esto, podrías decir, esto es genial y está todo solventado. Super simple, super easy, ¿no?, que decía Fabián. Pero, en verdad, luego, cuando te empiezas a indagar, te das cuenta que hay algunos problemas. ¿Cómo sabéis yo si tengo diferentes horarios de trabajo a lo largo del tiempo? Y va cambiando. Pues, tengo un periodo en que trabajo 40 horas, luego paso a tener una jornada, trabajo media jornada, ¿no? Tengo diferentes cambios a lo largo del tiempo. Y esa es la primera, digamos, problemática que surge si tú lo que pretendes es luego analizar con una perspectiva histórica lo que es la jornada de trabajo de un trabajador, permitiendo comparar, pues, luego con el trabajo real. De allí, nuestros compañeros de Tecnativa, liderando por Pedro Baeza, creó una herramienta que se llama el Employee Calendar Planning. Y es una herramienta que lo que te permite, al final es, en la ficha de empleado, te permite configurar una planificación de calendario basada en periodos temporales. En que aquí veis, cuando entráis en la ficha del empleado, podéis ir a una sección donde podéis definir qué calendario tiene cada empleado, pero con unos márgenes, digamos, temporales, en una perspectiva temporal. Eso es súper importante porque tú debes conservar la historia y cuál fue el calendario del trabajador de los diferentes periodos de su vida laboral para tener una perspectiva luego de análisis posterior. Eso es muy importante en nuestra perspectiva para un control correcto. Por otra parte, pues está el tratamiento de los días festivos, también importante para tener en cuenta y de cara al análisis de las jornadas. Puedo definir el trabajo de lunes a viernes, pero tengo que tener en cuenta los festivos. Pues hay otro módulo de OCA llamado HR Holidays Public. Este nos permite al final definir los días festivos para un país y ir anotando allí todos los días. Y eso se tiene en cuenta en el cómputo de los días a trabajar. ¿De acuerdo? En este sentido, no tendrías que trabajar en todos los días festivos que están definidos aquí. Pero, ¿qué ocurre? Otra situación que no te puedes encontrar. ¿Qué ocurre si en un día festivo estoy de guardia? ¿Qué ocurre si yo excepcionalmente tengo situaciones en las que mi horario de trabajo puede cambiar? Porque tengo un arranque de proyecto y haré unas horas extra. Porque soy médico y estoy de guardia. Entonces, este también es una necesidad importante. ¿Cómo lo solucionamos? Aquí, Enric Tovella de Creo Blanca tuvo una genial idea que es incorporar un mecanismo para introducir horas de trabajo además del calendario y que tú puedas programar, planificar trabajo en determinados periodos para los empleados definiendo los turnos. Y los turnos podrían ser turnos de trabajo programados en los que se asume que tú estás trabajando durante estos periodos además de tu jornada laboral normal. Con lo cual, imaginaros lo que sería eso programarlo con calendarios. Una locura. O sea, mirar de esta perspectiva si empezásemos a trabajar con calendarios un solo calendario por un empleado pues se convertiría en una locura gestionarlo de este modo. Por otro lado, pues tenemos situaciones que dan lugar a más trabajo. El empleado tiene a extensión del horario de trabajo y otras situaciones que dan a reducción del horario de trabajo como podrían ser las solicitudes de vacaciones. De ausencias. Vacaciones o ausencias justificadas. Y estas ya las conocemos. Y el módulo HR Holidays de Odoo pues cubre muy bien toda esta funcionalidad. Todas las ausencias aprobadas pues restan del horario de trabajo teórico o que debería realizarse. Interesante en la versión 12 es que tú ya pues ha incorporado bastantes facilidades a la hora de introducir las ausencias porque puedes definirlas por días puedas definirlo por horas en un intervalo de horas dentro de un día y la verdad es que la entrada de datos pues se ha facilitado bastante y es pues agradable para el empleado. Vamos a ver luego pues teniendo estas herramientas yo creo que uno ya tiene los mecanismos para completar o para definir la jornada de trabajo del empleado. Vamos a ver luego a nivel práctico pues cómo luego se registran el día a día las asistencias. Pues ya es la realidad del día a día de cómo yo registro el tiempo real. Pues hay la entrada-salida desde Odoo en la que os conectáis el empleado se conecta a Odoo se conecta a la pestaña de attendances de asistencias y pues marca la entrada cuando llega al trabajo. Cuando sale del trabajo marca la salida y así de fácil. Ningún problema. Hay el modo kiosco también es muy útil en el que cuando se pone una tableta en algún sitio pues en la entrada de la oficina el empleado cuando llega pues lo puede marcar con un badge que tiene o puede introducir seleccionar su empleado y poner un pin o fichar ¿de acuerdo? La cual también es es bastante pues un método de entrada bastante sencillo y útil. Este nosotros también trabajamos en una solución la solución es pues el el fichaje esta que os explicaba al final pues dispositivo de toda la vida tradicional ¿no? la pared llegas y es el que identificamos delante delante del último año y tan simple entras fichas sales y vuelve y te hace el check-in y cuando sales te hace el check-out pues ningún problema es algo que se da por sentado aquí nosotros pues nos explayamos intentando hacer un diseño pues bien chulo y que gustara y ahí hay pues dentro del mercado hay numerosas variantes que podéis encontrar y hay mecanismos en medición biométrica y aquí podemos debatir todo lo que queráis ¿no? el reconocimiento facial que esto no nos gustaría ponernos en el futuro pero hay pues múltiples múltiples mecanismos ¿vale? eso es el registro pues una vez tienes tú representada lo que ha ocurrido en la realidad lo que tienes que hacer es que compararlo y ahí ahí pues donde los informes entran en juego aquí también Tecnativa y ha hecho un gran trabajo para introducir el módulo Teoretical versus Attended Time Analysis ese es un módulo que está ya disponible en las versiones 10, 11 y 12 de Odoo está en OCA y lo que estos este informe utiliza toda la potencia de los lo que los resources que se llaman en Odoo para obtener todo lo que deberías haber trabajado y por otro lado utiliza las asistencias para ver lo que has trabajado y darte una comparativa a nivel de tabla pivote pues si aquí veis que es súper sencillo pero al final tienes pues en la fecha 28 de mayo el el trabajador trabajó 9 horas Michael Admin las teóricas eran 8 y tienes una diferencia de una hora pues solo con esto ya tienes un montón de potencia y sabiendo que dentro de este informe ya tienes incorporado pues las horas extra que se han planificado los turnos de trabajo los calendarios se tienen en cuenta las el calendario que tuviste pues cuando estabas en un periodo de media jornada hace dos años que tienes en cuenta las vacaciones que se han aprobado eso tiene una potencia brutal porque esa es la perspectiva que tienes para saber que como como vas con respecto a los empleados que tiempo están haciendo de más o de menos y en esas discrepancias pues es una cuestión de que recursos humanos y el empleado se pongan de acuerdo en cómo gestionar las situaciones de más o menos tiempo trabajado bien pues programando pues turnos o bien de trabajo extraordinarios o bien compensando con ausencias con lo cual para mí fundamental un informe que integre todos los los el trabajo de teórico y real de acuerdo muy simple y hasta aquí llegamos yo creo que con esto yo me siento con estas herramientas yo me siento súper cómodo ahora para para entender cómo gestionar el control de presencia aquí os dejo a vosotros que hagáis preguntas o que expongáis vuestro vuestra experiencia porque es algo que nos afecta a todos ahora mismo gracias aplausos Jordi a ver cuando son turnos cuando van cambiando semana a semana uno que hace de la mañana y otro a la tarde eso cómo lo controlas cuando hacen turnos que uno dices una semana a la mañana y la siguiente semana a la tarde hay un módulo también está propuesto en OCA que se llama calendar multi week que lo que te permite precisamente es lo que dices en la semana uno haces este turno y en la semana dos haces este otro turno y este módulo está propuesto en la versión 11 y cubre precisamente esta necesidad y los problemas que se pueden dar porque se olvide de fichar una salida bueno esto es otro aspecto que también nos hemos visto involucrados en trabajar y que estamos trabajando en ello ahora con Enric Tovellas nos ha estado esta semana de Creo Blanca y es el control de excepciones y lo que estamos trabajando en un mecanismo en el que si tú el sistema monitoriza dado tu horario de trabajo cuál debería ser tu entrada si no recibe una entrada en un margen de tiempo razonable te genera una alarma una alerta y para que recursos humanos que lo ven en actividad registrada en su barrita de arriba de Odu puede ver pues se ha producido una excepción y tienes que generar esa excepción entonces de este modo puedes controlar el que ha fichado el que ha fichado demasiado tarde o el que no ha fichado y se generan alertas y se gestionan por parte de recursos humanos entonces este yo creo que es un mecanismo de gestión por excepciones que puede ir muy bien y estamos ahí trabajando yo creo que forma parte del control sí de presencia en este en cierto aspecto y es importante creo que hay otra pregunta una pregunta sobre las asistencias en Odu no existe el chatter para las asistencias y es difícil saber los cambios que se que se han producido lo tenéis previsto para desarrollar ya está desarrollado en la versión 11 o noca en HR hay HR attendance chatter o sea ya está hecho ya está hecho entonces también hay una pequeña adición que te permite introducir un motivo o justificación por ejemplo cuando si tú dices una situación de excepción el empleado puede indicar el motivo por el que ha fichado tarde etcétera pero efectivamente el chatter es un elemento importante hemos visto para entender ¿no? es quien ha fichado es imprescindible exacto muchas gracias hola ¿se podrían gestionar turnos o tiempos o intervalos de cortesía para más o menos 15 minutos entrar o salir porque determinadas empresas nos han dicho oye que no quiero acumular más o menos 10 minutos llego a un acuerdo con el empleado que puedes llegar a menos 5 o hay 5 pero que eso no me vaya acumulando a lo largo de los días y los meses que le debo o me debe 50 horas turnos de cortesía o intervalos yo creo que no hemos no no hemos considerado esta parte no la han trabajado los turnos de cortesía es interesante es interesante lo que sí y es sí no es válido otra otra cosa que sí nos han encontrado es por ejemplo el caso que es interesante también es el caso de que sabéis que la gente entra pues a lo mejor entra a las 9 o se marcha a las 6 pero tiene una hora de descanso y entonces ¿cómo lo haces? o sea la jornada la jornada de trabajo son 8 horas pero es que el tiempo que ficha y el que la entrada y ficha la salida son 9 porque el empleado ha hecho una hora entonces ¿qué haces? que cuando se vaya a comer fiche no la salida y cuando vuelve a comer ficha de entrada a veces eso es como pesado ¿no? entonces también lo que estuvimos trabajando ahora también con Enric Tobella es el hecho de poder incorporar en el calendario poder decir la jornada es de 9 a 6 con una hora de descanso entonces de cara a esta hora de descanso resta al trabajo teórico que debería hacer el empleado y ya estás asumiendo en todos los informes entonces ya teniendo en cuenta que el horario es de 9 a 6 con una hora de descanso pues horas teóricas 8 horas y eso es importante porque de lo contrario cuando empiezas a gestionar las situaciones de excepciones pues tú no vas a mirarse en medio del día hay ciertas empresas que es muy engorroso ¿no? fichar la salida fichar la entrada otra vez solo se mira pues a lo largo de todo el día ¿no? desde la mañana hasta la noche entonces las excepciones solo se darían por la mañana a primera hora y por la tarde a última hora ¿vale? y esto es algo que también hemos propuesto ya y hay un PR puesto en OKHR Yo tenía una última pregunta pero un poco a raíz de esto que acabas de comentar nosotros hemos hecho la consulta legal ¿vale? para el tema de fichar la comida te contesto al hilo de lo que has dicho y es obligatorio fichar la comida ¿vale? nosotros nos han reportado desde el departamento legal que es obligatorio fichar la comida porque sobre todo si tienes flexibilidad horaria en la comida yo puedo comer en media hora y hacer mi jornada o comer en una hora y media ¿no? por lo menos en nuestra empresa de sociedad y desde el departamento legal nos han dicho que la única forma de justificar el horario era fichando la comida pero bueno esta no era mi pregunta ¿y el periodo de descanso? esto de 15 minutos ¿no? los periodos de descanso el periodo de descanso no el periodo de descanso por ejemplo la pausa de café y demás eso no nos han dicho nada pero la comida sí que nos han dicho que la teníamos que fichar a modo de apunte yo no soy especialista tampoco no, interesante y luego la que era realmente mi pregunta es ¿no existe la posibilidad de hacer avisos proactivos? es decir al final la empresa siempre va a tener un problema que es el trabajador que se olvida de fichar y en ese caso digamos que la ley lo que contempla es la sanción a la empresa no al trabajador entonces seguro que muchas empresas y nosotros lo tenemos son partidarias de avisos proactivos ¿no? es decir si tú estás en un día laborable son las 9 y 5 entras a las 9 y no has fichado que el sistema te avise te mande un mensaje al móvil te saque una notificación en el PC en tu interfaz de UDU y que a la salida por ejemplo poder programar que sales a las 6 y media pues que a las 6 y 25 te suelte una pantallita recuerda fichar a la salida son cosas sencillas creo y que seguro que muchas empresas lo encuentran interesante porque realmente la sanción no es para el trabajador es para la empresa lo que comentábamos nosotros habíamos trabajado en las excepciones en el sentido de que si te desvías genera una excepción que recursos humanos tiene que atender y gestionar entonces la persona de recursos humanos si alguien sistemáticamente pues no ficha la entrada se da cuenta enseguida queda registrado y puede gestionar esta situación pero es una situación de excepcionalidad más que ir recordando nosotros tampoco le hemos puesto nada de ir recordando que fiches tenemos sí una impresión en la puerta que dice acuérdate de fichar y eso es muy efectivo gracias gracias aplausos 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 Gracias.